El arco de Egghead está a punto de terminar, pero ¿qué vendrá luego? Quizás el buff, quizás la luna según yo Pues hoy os voy a traer una teoría que trata una tercera posibilidad Y que tiene una pinta muy interesante La teoría no es mía y es de alguien que ya hemos comentado alguna teoría en el canal Que es 3SchoolJoe Y es que esta persona de la comunidad inglesa hace unas teorías que son muy muy buenas Ya he traído un par y la verdad que os encantan Así que en cuanto he visto que he subido esta teoría He dicho, vale, pues tengo que compartirla porque me parece muy muy interesante Así que eso, todo el crédito de la teoría para 3SchoolJoe Id a seguirle en Twitter y todo Que por cierto, él me sigue, imagino que habrá visto uno de los vídeos o algo Besos, enorme Seguidme también vosotros en Twitter, Zeira barra baja op Y en Twitch también, que podéis, ¿no? Estaría bien Y suscríbete al canal y dale a like también, que no le has dado y ya está empezando el vídeo Hoy os he pedido un par de cosas, eh Hoy, bueno, la teoría lo merece El título de la teoría es El próximo arco, post Egghead y la isla Sphinx El principio del fin Y empieza la teoría diciendo El arco de Egghead se acerca lentamente pero con seguridad a su fin Los sombreros de paja escapan hacia elba Pero los Gorosei continúan persiguiéndolos Parece posible o incluso probable que los Gorosei sigan persiguiéndolos incluso al otro lado del océano Hay cuatro cosas importantes que creo que podemos esperar que sucedan en los próximos capítulos restantes de este arco Primero, creo que la predicción de Hawkins de Wano se cumplirá Ya que Luffy y Zoro recibirán la mayor cantidad de daño al luchar contra el Gorosei Un saludo a Damian Cathy por ser el primero en señalar esto Que esto pues imagino que será otro usuario de Twitter que habrá comentado esto Luffy ya ha utilizado la quinta marcha varias veces en este arco Como lo mencionó recientemente, arroba a Early Element La última vez que Luffy superó estos límites en Wano, solo una vez Estuvo fuera de combate durante una semana entera Zoro también acaba de salir de una recuperación de una semana desde Wano Si Luffy y Zoro tienen heridas graves en sus esfuerzos por defenderse de los Gorosei Esto influiría en la decisión de detenerse en la Isla Sphinx antes de dirigirse a Elba Allí esperarían reunirse con Marco, quien podría ayudar a Chopper a tratar a Luffy y a Zoro En segundo lugar, creo que la promesa que le hizo Sanji a Koeman en Thriller Barg también se cumpliría Sin duda, Sanji desempeñaría un papel táctico importante a la hora de encontrar la manera de sabotear los planes del Gorosei y la Marina Cuando habla de la promesa de Sanji a Koeman, se refiere a que le dijo que su nombre sería mucho más importante en el futuro Y que sería alguien que le causaría muchísimos problemas a lo que es la Marina, al gobierno mundial y todo esto Esto sería, pues según la teoría, lo que pasaría en el siguiente arco Este complot de sabotaje puede terminar conectándose con los hilos argumentales de Kaku y Stussy Así como también de Mizbaki y Nimarco Y es probable que Baki y Nimarco ya se estén dirigiendo hacia Esket Y esto significaría que Stussy se encontraría con su yo original Kizaru parece resignado y arrepentido y evita involucrarse nuevamente tanto como sea posible Creo que al final resolverá para ayudar a Bone y ayudar a escapar Pero parece que Oda pretende que este momento sea una especie de paralelo con Gar Si Kizaru se interpone en el camino de los Gorosei en el último momento parecería que su destino estaría sellado Esto finalmente conduciría a su muerte Aquí es donde creo que se conectaría con el cuarto y último giro importante, los piratas de Barba Negra Vale la pena recordar que Van Augur y Katarina Devon siguen en la isla con Caribou Y ellos no perderán la oportunidad de aprovechar este caos para cosechar los frutos Creo que Kizaru se quedará en el punto de mira Si juntamos todo esto parece que la trama se orientará naturalmente hacia la isla Sphinx como próximo destino De todos modos Marco probablemente se unirá a ellos y necesitarán de un lugar donde descansar y curarse antes de la isla de Elba Si nos detuviéramos en la isla Sphinx esto le daría a Luffy la oportunidad de visitar las tumbas de Ace y Barba Blanca Este sería un momento muy apropiado para que Luffy les rindiera homenaje antes de que comience el preludio por la guerra final Y es que aquí paro un momento porque esto me parecería increíble Imaginaos que antes de que empiece todo lo que va a ser el último tramo de One Piece Toda la última guerra final Todo donde las fichas de Dominó van a empezar a caer una detrás de otra Veamos a Luffy en la tumba de Ace y Shirokige rindiéndole su homenaje Diciendo unas palabras Tomando quizás un poco de sake allí Creo que sería bastante interesante y la verdad molaría mucho Ver a Marco tomando quizás sake con Luffy Sellando una especie de alianza temporal también junto a ellos O sea yo creo que estaría muy interesante ver todo esto Y ver como se desarrollaría A mi personalmente me encanta esta idea Y no la había pensado pero me gusta mucho Quizás por el hecho de que son dos personas que Bueno están muertas ¿no? Entonces claro por eso quizás no les doy tanta importancia en un principio Pero obviamente Oda ya dibujó las tumbas ahí por algo ¿no? Continúo diciendo que mientras los sombreros de paja estén en la isla Sphinx Esto también les brindaría a todos la oportunidad de entrenar y alcanzar nuevos niveles Luffy, Marco, Tori y Broggy probablemente también hablarían sobre la inevitabilidad de una gran batalla en Elba Creo que Luffy decidiría llamar a la gran flota Mientras tanto en la escena puede pasar a otra isla donde Shang se enfrentaría a Bartolomeo por quemar su bandera Ya he comentado antes que creo que este momento será interrumpido por uno de los caballeros de Dios Recordemos que estos son los caballeros que presentaron en el gobierno mundial Pues digamos creo que eran 11 y que eran digamos de la autoridad suficiente para poder acabar con la vida de los Tenryubito Y también parece muy poderoso Luffy, la gran flota y sus aliados son ahora responsables de tres palizas a Sancharlos Si los caballeros de Dios van a ser desplegados para una cacería La gran flota es su primer objetivo lo más probable El despliegue de los caballeros de Dios marcará el comienzo de la gran limpieza Que Nasujuro mencionó en el capítulo 908 Ahora todas las fuerzas de Imu estarían activas en el campo de batalla Comienza la guerra final Este sería el momento perfecto para volver a hablar de Doflamingo Sus palabras en el capítulo 801 se están cumpliendo ahora Y tal vez tenga un nuevo discurso para presentarnos el preludio a la guerra final Y es que aquí con el discurso de Doflamingo está hablando el discurso ese que dio sobre la justicia Hablando de la marina, del ejército revolucionario Le dijo a los dragones celestiales o le dijo que le dijeran a los dragones celestiales Que todo iba a caer, que se iba a armar una gran guerra Que iba a haber una cosa muy peligrosa Que se iba a armar la de Dios básicamente Y Doflamingo pues de momento está teniendo razón Ahora todas las piezas están por fin sobre el tablero La batalla final está a punto de comenzar Mientras todos planean su próximo movimiento Todos se darían cuenta de la importancia de lo mismo La atención de todos se dirigiría hacia Elba Con esto el mini arco de la isla Sphinx llegaría a su fin Y los sombreros de baja se dirigirían hacia Elba Esperando unirse con la gran flota allí Comienza la saga de Elba Mira sinceramente con esta teoría yo no tengo nada más que hacer que aplaudir Me encanta y es algo súper original que yo no había pensado La mayoría de gente estamos pensando que si yo por ejemplo estoy pensando que si la luna Otros están pensando que si Elba Y esta teoría a mi me gusta muchísimo porque pienso que no vendría nada mal un poquito de calma Al fin y al cabo ya me sorprendió un poco que cuando salimos de Wano Vinimos a Egghead y empezó otra vez otro caos Y yo entiendo que si que tiene que haber mucha locura y tal Pero viniendo de un arco como Wano Yo pensaba que quizás Egghead al principio podría ser un arco un poco más tranquilo Porque normalmente cuando Oda nos plantea un arco que es hiper loco con mucha cosa y tal Luego baja un poco las expectativas para que no mantengamos ese ritmo de locura Y de momento lo estamos manteniendo Entonces si ahora va a venir Elba y va a venir toda la sucesión de hechos para acabar One Piece Tocaría un arco un poco más tranquilito, cortito Para descansar un poco, reponer las ideas y luego volver a arrancar de nuevo con más fuerza Entonces a mi el hecho de que vayamos a la isla Sphinx Que ya está presentada, que vea las tumbas de Ace y todo Y que encima veamos cuando ellos están allí como se mueve todo el mundo Como se mueven los caballeros de Dios, como se mueven los revolucionarios Como se mueve el gobierno mundial, como se mueve la marina, como se mueve Shanks Como se mueve Kurohige y como empieza a moverse todo el mundo Para empezar a ver que pasa con esta guerra final Cual es el plan de cada uno y cual es la idea de Ichiro Oda Pues a mi me gusta, me gusta porque como digo es algo que yo no he escuchado hasta ahora Y a mi las terceras opciones que tiene tanta lógica como esta siempre me gustan Me gusta muchísimo que cada uno tenga sus ideas Me gusta muchísimo que cada uno tenga sus opiniones Pero si que es cierto que en este tema la mayoría estábamos apuntando pues hacia un lado o hacia otro De hecho la opción más loca era la mía Porque yo decía la luna y sigo manteniendo la luna de hecho Pero bueno ya sabéis como funciona esto Que incluso no he visto muchas más opciones de Elba o la luna Entonces a mi esta me gusta muchísimo Y de hecho te pregunto Si tu tienes alguna idea de lo que puede pasar después de Egghead Si crees que vamos a ir a alguna isla en concreto Déjamelo en los comentarios porque a mi me interesa muchísimo leerlo La verdad me gusta muchísimo cuando me dais ideas de Oye pues yo creo que va a pasar esto y me lo argumentáis La verdad que me gusta muchísimo Así que dejadme en los comentarios si tenéis una idea interesante que me queráis comentar Y sobre todo dale like al vídeo Suscríbete si la teoría te ha gustado Y déjame en los comentarios también tu opinión sobre la teoría ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ya sabes que me lo puedes dejar todo en los comentarios Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo